¡Están denunciados todos! ¡No, no, no! ¡Te lo puedes denunciar! ¿Tú qué te piensas? ¡Somos tontos! ¡Escuchas! Estás viendo el percal, tira para allá. ¡No las he escuchado! ¡Ah, lo escuchas, no! Cuando lo ha pegado el colega, lo ha dicho a la colega. Le ha echado algo el colega cuando lo ha pegado. ¿Has dicho algo el colega? ¿A que no? ¿Están cansados? Pues hable trabajo de la región. Yo no te pedí que fueras un lugar urbano. Yo soy artista y todo es un desgraciado. Lugar que tú, tú, tú y todos. ¡Todos! Soy un perro, soy el mejor. Soy el mejor, tengo los cojones que flipan. Yo puedo decir que lo sea a todos. ¿A que no lo pelabas esto? ¿A que pueda que sea un bambarón? Un negro que haga una partida. ¡Ay! ¡Ay! Es lo que hay! ¡En la puta de lo que hay! Trabajad pa' eso, pa' escucharme. ¡Pa' servid al pueblo! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis jurado en bandera? ¡Desgraciados! ¡Esto, lo veis! ¡Aunos sabios castratados! ¡Si va a matar! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Que no! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¿Quién va en la puta que me salía? ¿Se devuelve el delay? Escucha, no, escucha, escucha ¿Qué gusta el número de placa? No, no No, no, el número de placa es de todos ¿Eh? ¿De todos? Ah, no, que es el número de placa, ah, no, eh Ah, no, Pais, ¿no? Porque tengo razón, es que sois grandes graciaos ¡No me hagas un puta puta! ¡No me hagas el número de placa! Este país que tengo abocado ¡Esos putas mierdas! ¡Los secretas, monstruos! ¡Como! ¡Fodio! ¡Pedlo! ¡Pedlo! ¡Mostro de puta madre! ¡Tengo piedad en mi campo! ¡Me la chupas en vinagre porque está por aquí! ¡Nadie se va a salir! ¡Y quien la ha pegado a él! ¡No me hagas el número de placa! ¡Eh, no me hagas el número de placa! ¡Ey! ¡Sos putas mierdas! ¡Hijos de puta! ¡Aprende rato de ingleses, maricones!